El mundo se comprometió con una agenda de desarrollo, no dejar a nadie atrás en el 2030. Y eso quiere decir que tanto nuestro planeta como México tienen distintos objetivos de desarrollo sostenible que deben cumplir. Nuestro país se sometió a una revisión voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel en las Naciones Unidas. Ahí podemos observar en los indicadores de estos reportes cómo México disminuyó su calificación del año pasado con 69 puntos, ahora 65. Es urgente que México trabaje de manera más fuerte en combatir el hambre, en combatir la pobreza, en mejorar nuestra situación particularmente en el cuidado de los ecosistemas terrestres, en nuestras instituciones de procuración de justicia, de seguridad en nuestras instituciones. Hoy es momento que tanto el mundo como México no dejen a nadie atrás. Hoy es el momento de trabajar en estas metas que se han planteado a nivel global desde nuestras propias comunidades.